Pues nuestro último invitado de esta noche, disculpas por haberle hecho esperar más allá de la hora convenida, él es Miguel Piché, el presidente del Foro de Elche. Buenas noches, Miguel. Hola Armando, buenas noches. Elche además, de la misma comunidad. El Foro Demócrata, Foro Demócrata, a nivel nacional. Ahora os llamáis Foro Demócrata. Vale, Foro Demócrata, perfecto. A nivel, partido a nivel nacional. Perfecto. Oye, pues tenemos hoy a un invitado de tu comunidad, José L. Sánchez, que viene de Valencia, Miguel. Hombre, saludos. Hombre, de Valencia y además he estado viviendo en Elche. He estado viviendo en Elche, sí. Mirando clases en Elche. Ya, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues mira, estupendamente. Aquí estamos con Armando a ver qué podemos aportar. Oye, ¿y de qué podemos hablar? ¿Hablamos del tiempo, Miguel? ¿No está la situación para hablar del tiempo? Del picudo, que aquí no saben lo que es, no parece. Podemos hablar del picudo porque la alcaldesa de Elche se cargó la estación Fénix. Fíjate, antes de yo preguntarte, ya me sacas a la nunca bien ponderada Mercedes Alonso. Hay que ver la fijación que tenéis con Mercedes Alonso, ¿eh? Si esa mujer no le hace daño a nadie, Miguel. Pero, hombre, es que me hablas del picudo. Si tengo entendido que le está perdiendo dinero a la política. Sí. No, hombre, no. Ah, ¿no? Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Si es que Mercedes Alonso tiene un problema, y el problema es que mete el palo y mete la varica para menear todo aquello que está funcionando. Un ejemplo, por ejemplo, lo del tema del picudo, el palmeral de Elche. El picudo. Es que parece vanaví, pero estamos hablando de que se puede destrozar. De todo el palmeral del patrimonio. En muy pocos años es un patrimonio de la humanidad. Sí, 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 sí. Eso es una plaga que... Y bueno, y Mercedes Alonso... ¿Y qué tiene que ver Mercedes Alonso con esta plaga, con el picudo? Pues, hombre, te lo explico. Mercedes Alonso, aquí en Elche, había lo que se llama la Estación Fénix, que es una estación científica con un conocido miembro del colectivo científico, un francés, especializado en temas biológicos, botánicos, y esta señora, de la noche a la mañana, decidió deshacerse de la Estación Fénix, que era pionera, no a nivel nacional, sino a nivel europeo, en la lucha contra las plagas, específicamente, de insectos, y en este caso, del picudo. Y bueno, de la noche a la mañana ha decidido cargársela. Es algo que el Partido Popular nos está acostumbrado a cargarse a todos los científicos que hay en España, y bueno, nuestros científicos tienen que emigrar, y aquellos científicos que están en nuestro país, pues tres cuartos de lo mismo. Es algo que nos tienen acostumbrados. Y ahora mismo en Elche nos encontramos desangelados, porque ni desde la Generalitat Valenciana, ni desde el propio Ayuntamiento, se hace ningún tipo de política activa para defender un patrimonio de la humanidad como es el palmeral de Elche. Oye, pues si les quita las palmeras a Elche, ¿cómo quitarle las playas a Río de Janeiro, Miguel? Pues básicamente, básicamente. Madre mía. Pasa que en Elche ahora por cada palmeras que se muere ponen una rotonda. Una rotonda, sí, sí. Yo creo que es donde más rotondas hay del mundo. Oye, Miguel, declaración de cuatro horas creo el otro día ante la unidad esta de delitos económicos de la Policía Nacional, ¿no? Tres horas. Tres horas. Por voluntad propia compareciste a voluntad tuya. No, pues mira, la Policía Nacional, la UDEF, llamó a declarar a un exconcejal del Partido Popular y ex miembro de la Junta Directiva Provincial para esclarecer todo el tipo de lo que es la financiación, la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Lo que había revelado Enrique de Diego en exclusiva en alerta digital. Exactamente. Aquí abrimos una vía de investigación que luego la han continuado estos representantes. Pero esa vía de investigación se abre en alerta digital. Sí, sí, se abre en alerta digital con Enrique de Diego, con una labor de investigación absolutamente increíble. Y bueno, y a raíz de esa investigación, que sabéis que ha salido en todos los medios de comunicación, pues la Policía Nacional llama después de que la jueza de instrucción le pida a la Policía Nacional, a la unidad de delitos fiscales, que investigue la presunta financiación irregular del Partido Popular. Llama a un exconcejal, llama a esta persona que ha sido miembro de la Junta Directiva, repito, provincial, que no es ningún descamisado, alguien que sabe de qué va la película. Bueno, pues esta persona me llama y me dice, oye, mira, me han llamado de la Policía Nacional. Tú que has estado en la ejecutiva del Partido Popular de Elche, te quieres venir, me acompañas y tal, y presentas toda la documentación que tiene. Nos personamos esta persona y yo y estuvimos declarando ante la Policía Nacional. La Policía Nacional, pues la verdad es que se quedó absolutamente sorprendida de ver cómo, pues bueno, como presuntamente Mercedes Alonso puede haber hecho semejante chapuza. Y bueno, palabras textuales de la Policía Nacional, van a investigarla hasta de la forma más minuciosa. Oye, ¿y qué documentación presentaste, Miguel? Pues mira, presenté un documento que es el contrato de alquiler, facturas de telefonía, nóminas, documentación del ayuntamiento, realmente toda la documentación que presenté... ¿Contrato de alquiler de la sede del Partido Popular en Elche? Exacto. ¿Y qué pasa con ese contrato de alquiler? Ese contrato de alquiler, presuntamente, lo estaba pagando, no el Partido Popular, sino una asociación sin ánimo de lucro. ¿Vinculado a la alcaldesa? Vinculado, presuntamente vinculado a la alcaldesa. Tú sabes que hay que tener muy bien las palabras medidas. Y bueno, para que los que nos están oyendo entiendan el asunto, el Partido Popular, cualquier partido político, tiene que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, pero claro, si tú creas una asociación paralela sin ánimo de lucro y toda la financiación, todo el dinero a nivel económico, todo, absolutamente todo, lo mueves en vez de por el Partido Popular, por una asociación sin ánimo de lucro, pues evidentemente eso queda absolutamente oculto al Tribunal de Cuentas. ¿Las facturas telefónicas también pagadas a través de esta organización sin ánimo de lucro? Exactamente, facturas telefónicas, contrato de alquiler, fondos que se derivan del Ayuntamiento de Elche a través de nóminas a la Asociación Popular de Elche. ¿Se llama así esta organización, Asociación Popular de Elche? Exactamente. Ya. Oye, cuando tú eras secretario de organización del PP en Elche, ¿ya asistía a esta organización? Vamos a ver, yo cuando estaba en el secretario de organización te puedo decir que en la propia ejecutiva estaba hablando precisamente Mercedes Alonso de la necesidad de financiación y claro, como el Partido Popular delche no tenía CIF, había hablado con otros compañeros del Partido Popular de otras localidades de cuál era el sistema que ellos seguían y en otras localidades de toda la comunidad valenciana hacían y tenían el mismo esquema de que vamos que se estaba haciendo en Elche, que es financiar al Partido Popular, al Partido Político en este caso, con asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, a mí me encomendaron la única labor, que es por lo que yo medianamente me enteré. Oye, vamos a dar de alta, vamos a cambiar de operador de Movistar a ONO. Bueno, y perdón por la publicidad para estas dos operadoras, ¿no?, porque sabemos que en los medios no se puede hacer publicidad. Bien, cuando yo ahí tuve constancia, pero claro, a mí otras personas me han preguntado ¿y por qué no le denunciaste en ese momento? Y yo, pues mire usted, si con todas las pruebas que se han aportado en el juzgado, la jueza todavía dice que no hay pruebas suficientes y que por eso le pide a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Fiscales, que investigue esas denuncias, pues imagínate, si yo voy a la jueza y le comento, señoría, en el seno del Partido Popular se están tramitando y se están haciendo este tipo de actuaciones. Entonces, vamos, a la jueza, si ahora mismo con pruebas no ha hallado todavía, no ha hecho ninguna imputación, pues imagínate, si yo sin ninguna prueba, pues prácticamente se hubiera raído de mí. Entonces, claro, gracias a la labor de investigación de Enrique de Diego, pues parece ser que ya la jueza ya está viendo algún tipo de indicio y ya ha llamado a la Policía Nacional para que la investigue. Más irregularidades, ¿qué aportaste o supuestas irregularidades, Miguel? ¿Supuestas irregularidades? Pues bien, lo que te he dicho, una nómina de un funcionario del ayuntamiento en el cual se detraía dinero del sueldo para la Asociación Popular, de una concejal precisamente también, los mismos, de dinero de una nómina de un concejal que se detraía para la Asociación Popular. Con lo cual, recibo un montón de recibos firmados y sellados por un miembro del Partido Popular, pues lo digo aquí en primicia, de una policía local jubilada con su firma y su DNI. Y no tengo ningún miedo en decirlo, o sea, porque es que los datos están contrastados. Oye, ¿cuánto dinero calculas que fue trasvasado desde cuentas vinculadas al Partido Popular, a esta asociación? Insisto, sin ánimo de lucro. Pues vamos a ver si se supone que para la Asamblea del Partido Popular tenían derecho a voto unas 1.070, 1.100 personas y con una cuota de 120 euros al año, perdón, 120 euros al año, 120 euros con los tres años, quitando las cuotas pequeñas de los jubilados, pues mínimo 120.000 euros. Más aparte, todas las detracciones que se han efectuado de las nóminas a la Asociación Popular de Elche durante estos cuatro años, pues yo puedo calcular que rondando los 180.000 euros, sí nomás, pero ya te digo, es una estimación. ¿Y sin ningún control? Sin ningún control, claro, evidentemente. Los partidos políticos tienen que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y una asociación sin ánimo de lucro para que lo entiendan los oyentes. Tú tienes una empresa que se llame, vamos a poner un ejemplo, una empresa que venda manzanas, porque tiene una cooperativa agrícola. Esta empresa coge y crea una asociación paralela que se llame Asociación de la Manzana, ahora mismo no me sé manzana, pero Asociación de la Manzana y una clase. Y entonces tú coges y le dices a esos clientes, oye, todas las facturas que yo te mande, tú el dinero me lo vas a ingresar en este número de cuenta, que es, y claro, el cliente te dice, bueno, pues vale, yo te lo ingreso. Te lo ingreso en ese número de cuenta que no corresponde a la empresa, sino a una asociación. Evidentemente Hacienda no se entera de nada. Claro. Pues digamos que estamos en ese tipo de esquema. Madre mía. Y dices que esta práctica es muy corriente en otros municipios de la provincia. Vamos a ver, por la información que me enseñó Enrique de Diego, hay varias asociaciones. Está la Asociación de Amigos de la Música, creo que recordar del Campello. O sea, tapaderas. Sí, 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 en ese estilo. Y bueno, un medio de comunicación también con una excelente labor de investigación, también por Enrique de Diego, parece ser que lo sacó, que no está solamente a nivel de aquí, de la provincia de Alicante, sino extendido en toda la comunidad valenciana y en varias poblaciones de todo el territorio nacional. O sea, estamos a un caso que yo considero, bajo mi humilde opinión, muchísimo más importante que el caso Gürtel, porque estamos hablando de la financiación del Partido Popular a nivel nacional en todas las poblaciones, en los 8.200 pueblos, ciudades de toda España. Como se llama como ya valenciana, le podríamos llamar el caso Caloret. ¿Qué te parece? El caso Caloret. Mira, no me hables del caso Caloret porque hace falta tener poca vergüenza y hace falta tener poca vergüenza para... Sí, pero ¿sabes qué? Yo publiqué hace años un artículo que se titulaba si los valencianos fuéramos negros, votaríamos al Ku Klux Klan. Lo sigo pensando, ¿eh? Y lo sigo pensando. Tú has militado en ese partido, pero es que yo sigo temiéndome que vuelvan a arrasar en las próximas elecciones. Es que yo no sé si es que a nosotros nos gusta lo que nos den de esta manera, pero ahí están, ¿no? Pues mira, yo te digo una cosa. ¿Y el Caloret? Mira, yo he perdido, y ya es una cosa a nivel personal, yo ya he perdido absolutamente total fe. Mira, los ciudadanos dicen, las personas, los españoles dicen que han perdido fe en los políticos, pero es que yo he perdido la fe en las personas, en los españoles. Porque ahora mismo está en auge un par de partidos, hace poco también estaban, también hace unos cuantos años, estaba, y voy a decir nombre y apellido, estaba UPyD, ahora está Ciudadanos, está Podemos, pero ¿quiénes son esos partidos? Todos esos partidos les están dando publicidad los medios nacionales de comunicación. Entonces, ya te digo, es muy triste que la gente vote por modas, es muy triste que los españoles voten por un producto de marketing. Eso es la verdadera montaña. triste de este país. Por eso, ya te digo, y lo digo con total rotundidad, lo triste verdaderamente es haber perdido la fe, no perder la fe en los políticos, yo he perdido la fe en las personas. Y en estas elecciones veremos qué es lo que pasa. Porque con todas las promesas, todas las promesas que ha hecho electoralmente el Partido Popular, de bajada de impuestos, bueno, hay muchísimos vídeos de cadenas de televisión haciendo todas las promesas del Partido Popular, era para que no lo votase nadie. Pero ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista. Lo peor de todo es que la gente tiene miedo y habrá mucha gente que siga votando al Partido Popular por miedo a que vengan los de Podemos. Pero vamos a ver, aquí que se vota, miedo, castigo o proyecto. Y mientras los españoles no se paren a ver a un partido como algo que va a decidir el futuro de sus vidas, España seguirá yendo mal ahora y dentro de diez años. Miguel, ¿os presentáis Foro Democrático? ¿Se presenta Elche, a la Alcaldía de Elche? Supongo que contigo como cabeza de lista, ¿no? Sí, sí, yo me presento candidato a la Alcaldía en Elche. ¿Como Foro Democrático? Como Foro Demócrata. Foro Demócrata, sí. Te puedo adelantar en primicia también, en Alerta Digital, que estamos en contactos con numerosos partidos de toda España. Partidos, no me gusta llamarles partidos independientes porque creo que uno no se tiene que definir por lo que no es. Entonces, estamos en la federación, ostentamos la vicepresidencia de la Federación de Partidos Independientes de la Comunidad Valenciana, con más de doscientos cargos públicos, entre ellos unas cuantas alcaldías. Luego tenemos varios partidos de toda España en los cuales estamos estableciendo unas relaciones y todos tenemos la misma idea. La democracia no puede existir. Si no hay democracia interna en los partidos políticos. Y todos los partidos políticos que están ahora de moda o que les están haciendo especial mención como producto de marketing, los principales medios de comunicación, de televisión, son unos partidos auténticamente dictatoriales. Y mientras la soberanía no resida en los partidos políticos en el afiliado y por ende, que la soberanía no resida directamente en el español, España seguirá yendo mal, no. Peor. En fin, José, ¿le algo que comentar o preguntar? Completamente de acuerdo con lo que... Pues Miguel, te tendremos antes de las municipales, sin lugar a dudas, para que nos siga develando datos relacionados con esa candidatura del Foro Demócrata a la Alcaldía del Che que tú encabezaras. ¿Te parece? Muchísimas gracias, hermano. Y siempre a tu disposición. Pues un saludo, gracias y hasta siempre, Miguel Pizzer. Muchas gracias, un abrazo. Pues José...